¿Me aparezco acá? Sí. ¿Me aparezco acá? 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 Ya lo tengo controlado. Listo. Cuando los chicos se queden, ¿algo aquí? ¿Locar? ¿Sí? Sí. ¿Hale? ¿Sí? Te he dejado en la bandera, ¿no a tus peces? ¿Qué te he dado de a la calor? ¿Puedo? ¿Vo a romper de la naves en la banda ¿Vo a los de los corazones? ¿Me he peinado? ¿Son estos dolores que se matan Por hacerlo bien? Aunque en la rola ¿X Con la facilidad, no tendremos tiempo otra vez, y la posibilidad de que no me vuelvas a ver. Por esta vez, jugaremos a llevarnos bien, por esta vez, apenas un rato sin miedo a rompernos la voz. Por esta vez, por esta vez, por esta vez. Hoy me han herido las locuras que los días debajo de tu pala. Hoy me han empujado la bala, que apretando el gatillo me había pasado lojando. Por aconsejarte de que más se me vuelvas a dormir. Que aunque sea me iba a romperte mis cosas a leer a escribir. Y no hay facilidad, de no entenderte otra vez. Hoy juega tu ventaja en el cuarto que nos vimos ayer. Hoy juegaremos a llevarnos bien, por esta vez. A péres un rato sin miedo a rompernos la voz. Con desarmad, niña, voy a sol, por esta vez, por esta vez. Jugaremos a llevarnos bien por esta vez Apenas un rato sin miedo a rompernos la voz Apenas un rato sin miedo a rompernos la voz ¡Bravo!